La presente obra, titulada Lady Godiva, fue pintada por el artista inglés John Collier en 1897, en un estilo pre-Rafaelita, con un bello desnudo que provocó escándalo en la época victoriana. Para la elaboración del presente cuadro, John Collier se basó en la siguiente historia medieval. Lady Godiva, quien sentía una gran compasión por la paupérrima situación de los súbditos de su esposo Leofric, conde de Chester y señor de Coventry, le pedía reiteradamente que redujera los impuestos que le pagaban sus vasallos. Hasta que un día, cansado de sus ruegos, le dijo a Lady Godiva que sólo bajaría los gravámenes si ella se atrevía a cabalgar desnuda por el pueblo. Desafío que su mujer aceptó. Los pobladores, enterados del motivo por el que Lady Godiva se pasearía desnuda, acordaron dejar desiertas las calles y cerrar todas las ventanas para no humillarla viéndola desnuda. Al día siguiente, y a lomos de su caballo, se dirigió hacia el pueblo totalmente desnuda, pues tan sólo la cubría su largo y ondulado cabello suelto. Cuenta la leyenda que uno de los habitantes del pueblo, el famoso Pipping Tom, violó el acuerdo e hizo un pequeño agujero en su vivienda para observar la excitante escena. Pero la gracia divina lo castigó, dejándolo ciego del ojo con el que vio la desnudez de Lady Godiva. Finalmente, el conde no tuvo más remedio que acceder a las peticiones de su esposa, cuyo nombre anglosajón era Godgifu, que significa Gift of God. Esto es, regalo de Dios.